La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación Almarjal, para esclarecer un robo con fuerza cometido en un establecimiento público de Mazarrón, que se ha saldado con la identificación, localización y detención de su presunto autor. Tras la operación, que se encuentra enmarcada en el Plan Comercio Seguro, la Benemérita ha esclarecido un delito contra el patrimonio, aunque continúa con la investigación y no se descarta la implicación de la hora arrestado en la comisión de más hechos delictivos. Efectivos de prevención de seguridad ciudadana de la Guardia Civil abrieron la operación el pasado mes de enero, cuando el propietario de un restaurante de Puerto de Mazarrón Mazarrón presentó una denuncia en la que informaba de que había sido víctima de robo en su establecimiento. El propietario del restaurante y víctima del robo, en su denuncia, informó a la Guardia Civil que los hechos se habían cometido la noche anterior, aprovechando que se encontraba cerrado por motivos del estado de alarma, y que su autor se había apoderado de gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas, cartones de tabaco y efectivo. Los guardias civiles, tras verificar los hechos denunciados, iniciaron la investigación para esclarecerlos. Los primeros pasos se llevaron a cabo en el local, donde se efectuó una minuciosa inspección técnico-ocular que permitió obtener indicios sobre el modus operandi y la identidad del autor. Para acceder al interior del establecimiento público se emplearon herramientas para forzar unos de sus accesos y, una vez en su interior, en un breve espacio de tiempo el autor sustrajo lo denunciado por el propietario y huyó rápidamente del lugar. Las pesquisas practicadas y la grabación de las cámaras de seguridad llevaron a los investigadores a identificar al presunto autor de los hechos, un conocido delincuente del municipio con un amplio historial delictivo a sus espaldas. Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso que, durante los últimos días, ha dado sus frutos y ha permitido localizarlo y detenerlo como presunto autor de delito de robo con fuerza en establecimiento público. Instantes después de materializar la detención, los Guardias Civiles rastrearon la zona donde había sido localizado el sospechoso y hallaron, escondidas entre unos matorrales de un solar abandonado, unas herramientas supuestamente empleadas por el arrestado durante el desarrollo de su actividad delictiva, lo que hizo sospechar que tenía planeado cometer un robo de forma inminente, evitando en este caso su consumación. El detenido español, de 32 años, vecino de Mazarrón y con antecedentes por delitos similares, junto con los efectos incautados y las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de Totana, Murcia.